Bueno, sí, tuvimos, digamos, una última reunión porque, bueno, yo ya había tomado una decisión de que si no cambiaban las cosas iba a dar un paso al costado, pero bueno, tengo el apoyo total del presidente del vice y, bueno, ya pusimos las condiciones, aceptaron y además que tuve el pedido de la mayoría de los jugadores que me llamaron para que no los abandone, el tema de la gente que me mostró mucho afecto, entonces hoy decidí quedarme en el barco hasta las últimas consecuencias. ¿Y tienes confianza que tu futuro es más seguro ahora, que podemos encontrar una solución para siempre? Sí, sí, seguro, porque ya puse, bueno, las cosas, aclaramos todo lo que pretendo y, bueno, ellos aceptaron, así que seguramente todo va a ser más transparente y creo que lo que uno peleó es beneficioso para el plantel y para el club guaraní, que es lo que buscamos todos. ¿Y piensas que podrías trabajar con Osvaldo Gutiérrez y cambiar la actitud o piensas que demasiado ha pasado para arreglar la situación? No, no, yo con él no puedo arreglar nada porque fueron cinco meses de constante contratiempo, de constantes problemas a diario, siempre algún problemita surgía, entonces creo que no podríamos trabajar en conjunto. Él, por eso yo aclaré que él se dedique a lo que tiene que hacer y que, bueno, el tema de la primera, del argentino B, nosotros estamos capacitados para solucionar todo lo que pase acá, pero siempre y cuando teniendo el apoyo, ¿no es cierto?, del presidente y del vicepresidente, al cual nosotros cualquier necesidad acudamos a ello y ellos nos van a solucionar. Que, bueno, ellos se junten con Gutiérrez para solucionar algunos temas, porque, bueno, se sabe que él es el que representa a la gerenciadora, pero, bueno, yo en eso no tengo problema. Pero todo lo que se maneje en torno al argentino B, al plantel que manejo yo, yo no quiero que él ni se arrime a esos jugadores. ¿Y ese apoyo total que te ha prometido el club es todo lo que necesitas, según tu opinión? Bueno, yo pedí un preparador físico, pedí médicos que estén a diario, porque por ahí tenemos que tomar resoluciones que, al no ser médico nosotros, por ahí por precaución paramos a algún jugador que a lo mejor está en condiciones de jugar, o hacemos jugar a algunos que no están en condiciones de jugar, y es una pena que rompamos, sigamos teniendo jugadores lesionados. Esto es muy complicado, es preocupante, estuvimos, no llevé las estadísticas, pero seguramente 15, 20 desgarrados, que eso preocupa porque pasa por el tema físico. Y entonces, bueno, vamos a tratar de verse ahora que tuvimos la suerte de que a pesar de todo eso estamos ahí arriba, y nos da tiempo ahora, porque viene el parate, de recambiar todo y apuntar ya en vista al tramo final. ¿Y qué dirías a los hinchas que han escuchado tantos rumores durante los últimos días? ¿Que esta vez es diferente y por cierto te quedas? Sí, esta vez es diferente, o sea, por un montón de cosas. O sea, saqué una conclusión que por ahí todo lo que sucedía era a propósito, a lo mejor yo molestaba y entonces ya ahora me lo tomé como un desafío. Y con el apoyo de la gente, con el apoyo de los jugadores que están a muerte conmigo, y bueno, digo no, me la voy a jugar, porque confío en este grupo, confío en que nos vamos a poner bien, y te digo, dando muchas ventajas terminamos primero, yo creo que si nos ponemos bien a punto en lo físico vamos a ser muy candidato. Entonces digo, de ahora en más me preocupo por mi plantel, por no defraudar a la gente, y laburar tranquilo, que él haga su vida, que bueno, los problemas que me pongan en el camino lo voy a ignorar, voy a tratar de corregirlo acá entre todos, todos los que vamos a estar acá bien fuertes, pues vamos a tratar de hacer un grupo bien fuerte, que nadie nos embrome y nadie venga a separarnos, ¿no es cierto? Recién estuve hablando con unos jugadores y bueno, vamos a encarar un paredón, el cual tenemos que entre todos tumbarlo y ahí lograr el objetivo, y bueno, si estamos todos juntos seguramente lo vamos a tumbar y vamos a conseguir el objetivo. ¿Y crees que con la situación arreglada vamos a ver una diferencia en la cancha, particularmente contra Sarmiento este fin de semana? Y hoy no te puedo asegurar nada, te digo, porque creo que estamos, no estamos de las mejores condiciones, pero que sí vuelven jugadores fundamentales para nosotros, que fueron titulares prácticamente todo el año, y que vamos a hacer un buen partido. Por supuesto que un triunfo sería fundamental para nosotros, y ojalá se dé, sé que se van a jugar la vida los muchachos, y que tenemos posibilidades de regalarle un triunfo a la gente, y bueno, y ellos mismos, y nosotros mismos que nos regalemos un buen resultado para irnos de vacaciones de la mejor manera. Pero con vistas a la segunda mitad de la temporada, el futuro parece mucho más prometedor, ¿sí? Sí, seguramente, seguramente, porque ya te digo, tenemos tiempo para hacer una muy buena pretemporada, para mejorar en lo físico, y de esa manera seguramente vamos a estar en lo más alto del campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!